Lo que es la cultura Congo, lo llevo en mi sangre. Mi padre fue Congo, mi mamá conga toda su vida. Mi familia ha sido muy buenos congueros. Mi abuela cantora espectacular. Mi padre desde chico me enseñó la cultura. Los jóvenes y los niños hoy en día aprenden súper rápido. ¿Por qué? Porque es algo que llevamos dentro. Es algo que encanta, que gusta. Algo que se lleva en la sangre, los movimientos de cadera. Con el llevar del tambor. Para mí es una experiencia espectacular. Algo que le pido a Dios nunca dejar de hacer. Porque es algo que me fascina. Tengo alrededor de aproximadamente como 18 años en todo lo que es el área folclórica. Porque antes me dedicaba a otro tipo de música. La salsa, ¿no? Nunca estudié música. Todo ha sido de oído. Escuchando a otra persona con más experiencia. Y aprendiendo poquito a poquito. Tengo una nieta de tres años y un nieto de un año. La nieta, lo que es folclor, ya como que trae las raíces. Lo que le gusta. Ya le estoy enseñando lo que son los bailes folclóricos. Y me siento orgulloso que no hayan tomado en cuenta. Y que una de las facetas que ellos están dentro de su propaganda, de su banco. Que incluyeron lo que es el folclor panameño. Eso es muy importante. No dejaron aparte lo que es el folclor. Que son las tradiciones. Y me imagino que este tipo de propaganda se verá a nivel mundial, ¿no? Y ya vamos a llevar lo que ya la gente conocerá, lo que es el folclor panameño. Vamos, vamos. Cuando le diga acción, van a hacer lo que dijeron, pero acción. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 Ha sido una experiencia bonita, diferente porque nunca lo habíamos hecho antes. Tenemos en la casa un chanchito y cuando podemos, entonces siempre le inculcamos también a ahorrar. Nos ha gustado mucho, gracias a Dios, estamos cansadas, pero la disfrutamos. Esta experiencia me parece fabulosa, que es la integración. En este caso yo soy una persona con discapacidad y bueno, la verdad que me parece bien y agradable que tomen en cuenta a este tipo de personas para proyectar en este caso al Banco Banismo. La experiencia de participar por primera vez en un comercial me pareció estupenda. Esta iniciativa de voluntariado, de seguridad social y ambiental ayuda a la comunidad, ayuda a la sociedad, ayuda a la juventud panameña a que se incentiven por este ayudar comunitario, darse la mano uno al otro. Gracias. 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 Gracias.